Este viernes tuvo lugar en Valsequillo la final del clásico torneo de fútbol Sala Las Vegas, que este año celebró su décimo aniversario. El torneo ha sido muy emocionante, como ha sido todos los años, en la décima edición de este torneo. La verdad, sinceramente, estamos muy orgullosos de seguirlo haciendo y agradecerle a toda la gente la asistencia que han tenido con nosotros los equipos, y que los equipos realmente son los que han hecho grandes este torneo. Los campeones de la décima edición de este torneo fueron, por segundo año consecutivo, los ñores, quienes ganaron al Atlético Cineone con un resultado holgado de 6 a 2. Las felicidades a los participantes, a los campeones y a esa organización que han estado 10 años llevando este torneo de forma brillante y con una participación también estupenda. Han sido semanas intensas dedicadas al fútbol Sala, donde alrededor de 120 jóvenes, entre los 4 y los 35 años de edad, han podido disfrutar de este deporte. Agradecerle a todo el mundo, al ayuntamiento, a todas las firmas comerciales que de aquí para atrás nos ha echado una mano, y principalmente al ayuntamiento que realmente nos ha echado muy buena mano para poder mantener este torneo en los tiempos difíciles que estamos. Y la verdad, agradecerle a todo el mundo el despliegue que hace por nosotros, ya que nosotros ponemos nuestro tiempo, es lo único que podemos poner, y lo demás tenemos el apoyo de las firmas comerciales y el ayuntamiento, como decía. Tras conocer al ganador del décimo torneo de fútbol Sala Las Vegas, se llevó a cabo la entrega de trofeos, acompañada de comida y actuación para todos los asistentes. Además de trofeo y equipaje para cada jugador, se hizo entrega de los premios individuales, a Juanma del Atlético Sineone como mejor jugador, a Rubén de los Ñores como máximo goleador del torneo, y al portero del mismo equipo, por ser el menos goleado.